Este día jueves el Monagas Sport Club regresó al Estadio Monumental de Maturín continuando con sus trabajos de cara al compromiso frente al Zulia. Luis Roberto Seijas, uno de los goleadores del equipo, habló referente al compromiso frente a los petroleros. Contento, por ahí un punto en la carretera importantísimo para empezar sumando. Con el gol, bueno, feliz por volver y de esa manera. Ya tenía mucho tiempo que no marcaba y bueno, un lindo gol. Sí, de buen casa, sabemos que tenemos la responsabilidad de sacar los tres puntos pero es un partido complicado, sabemos que ese equipo juega muy bien a la pelota pero ya estamos trabajando en lo que es el partido y ya enfocados. Por otra parte, el delantero Brian Aldave dijo conocer muy de cerca los trabajos desarrollados por el Zulia. Sí, seguro, conozco el equipo que viene, sé que es un equipo complicado pero bueno, sabemos que tenemos que buscar la forma de penetrar la defensa así que bueno, ya estamos trabajando en ese, esperemos el domingo obtener los tres puntos. En otro orden de ideas, el director técnico Saúl Maldonado nos comentó acerca de los trabajos realizados durante la semana. Se trabajó muy bien esta semana, doble turno, martes y miércoles hoy descansaron los muchachos para hacer la supercompensación en la mañana y empezamos con el fútbol. Ya mañana repetimos la práctica de fútbol, después la pelota parada para cerrar el sábado, definir el equipo, concentrar en la tarde, ver videos del rival y que el equipo quede listo y preparado para el día domingo que es un partido muy importante para nosotros. Para finalizar, el estratega extendió la invitación a todos los fanáticos a apoyar al Monagas este día domingo. Sí, siempre lo he dicho, la afición, el fanático, ese jugador número 12 cuando jugamos de local, que el domingo se haga sentir esa localía que se haga sentir esa fanaticada, que apoye, que grite, que aúpa al equipo en las buenas y en las malas porque el verdadero fanático está en las buenas y en las malas con el equipo y sabemos que los fanáticos de Monagas son muy consecuentes, muy leales con él mismo. Reportó para Por el Fútbol, Franklin Jópez.